Gaspar es el párroco, entre otras iglesias de esta del siglo XII. Es tristemente famosa, porque han robado dos veces la misma obra. La denuncia del primer robo y la denuncia del segundo robo. Concretamente, la escena que nos falta aquí correspondía al nacimiento de San Juan de Sagún. La primera vez que fue robada apareció en Zamora. La recuperó la Guardia Civil de Zamora. La restauramos, la volvimos a colocar y tres años más tarde la volvieron a robar. Pasamos al despacho. Este es el que se llevaron de la iglesia. ¿Aquí está ya restaurado? Aquí está ya restaurado. Digamos que fue robado, lo restauraron y se lo volvieron a llevar. En el último robo, con esta pieza, se llevaron la base, como ven aquí, está restaurado, pero se llevaron la base de esta columna del sagrario, que tenía unas caras, como ustedes pueden ver. Además de los robos, las humedades y la carcoma son otras de las amenazas al patrimonio religioso. Gaspar no dispone de mucho dinero. Para todos los gastos de la iglesia, el arzobispado le da 300 euros al año. Realmente, para usted es un poco la sensación que tiene, ¿cuál sería? De impotencia, no poder conservar este patrimonio tal como lo venimos recibiendo. Desde luego, hacemos lo que podemos, pero milagros no. Milagros no. Aunque sea la iglesia, ¿no? No, no. Aunque sea la iglesia, milagros no podemos hacer. Ahora estamos quitando las humedades porque ahí se ha roto una de las vigas del ábside y ahora, en colaboración con la junta vecinal, estamos retejando toda la cubierta. Lo poco que tenemos entre pagar y solo poco, pues queremos, pues eso, participar un poco, colaborar un poco, pues para que no se caiga, pues por lo menos para mantenerla. Pues no me parece nada bien. ¿Para qué va a decir más que la verdad? Ahí estuvimos reunidos, la mayoría acordeó, quería el dinero del pueblo, quería para reparar esto. ¿Y a usted por qué no le parece bien? ¿Eh? Porque si es de ellos, yo la casa mía tuve un arbañil este año, tuve que pagarlo yo, no pedí ni a este vecino, ni al otro, ni al ayuntamiento, ni al obispado. Claro, no me parece, ¿eh? No me parece un poco normal. Claro. Son pocas las ermitas que...